Apenas hemos tenido este material algunas boires en puntos de la costa. Són boires típicas de primavera. A principios de primavera, cuando hay contrastos de massa en aire son más generales y tarden más en desferse, apenas afectan de forma puntual las zonas de litoral y conforme a la calzada del sol se van dissipándose. A las imágenes del satélite Meteosat he brillado a la atmósfera que apenas aparecen en puntos de la costa de la primera del matí y cómo en la mayor parte de la comunidad valenciana lluega el sol desde primera del matí. Las temperaturas mínimas han sido de nuevo altas. Nomás de forma puntual trobamos algún valor por la valla desde 10 grados. A la mayor parte de las zonas del norte de la interior temperaturas entre 10 y 14 grados y conforme nos aproximamos a la costa trobamos temperaturas más altas, más suaves. Temperaturas que en muchos casos quedan próximas a los 20 grados. Un día ha comenzado también a las boires. Esta vez para ver algunos nubos en zonas de montaña sin más consecuencia. Las temperaturas mínimas no han patido cambios o han pujado y las temperaturas máximas quedan también muy paregudes a las de ayer. Demá, ya pensando en el cap de semana, potser será el día más caloroso de toda la semana. Temperaturas máximas que a las comarques centrales podrán tocar perfectamente. Es 34 o 35 grados. Se acostaran a 30 grados en punts de la costa y básicamente a todas las comarques de la interior y centro de Valencia, interior y centro de Alacant, temperaturas entre 30 y 35 grados. Un día ha aportado también algunos intervalos de nubos decorativos al cel de la comunidad valenciana. Dissabte, bajen ligeramente las temperaturas pero apenas un par de grados. Per tant, continuará a hacer calor. No tanto como estos últimos días, pero aún será un día caloroso. Y caldrá esperar a domingo porque las temperaturas bajen de forma una miqueta más decididas. Decidida, fa calor, pero calor ya más típica d'aquesta época de l'any porque esta semana ha fet calor, ha marcado temperaturas, termómetres per damunt dels valores habituals a esta época de l'any. Y sembra que la semana que ve comenzará también con sol, estabilidad y pot ser temperaturas no tan altas que se come esta semana. Gracias. Gracias. Gracias.